Era una tarde Estaba ahí, estaba ahí Sentadita muy solita como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes más ya no derramaba llanto Su figura escultural ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes más ya no derramaban llanto Su figura escultural ya se estaba demagrando Y la pobrecita lloraba y lloraba Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer ¡Gracias! De una calandria, que yo sonido, va a calandria a cantar mucha alegría, para despertarme al más sencillo, cuando está cantando, está de piedra, desigualizando a la primavera. ¡Gracias! 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 Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón. Me estaba insumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó. Pasé por tu casa cantando, y tú no saliste ni a decirme adiós. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. ¡Oye! ¡Gracias! ¡Ingrata! ¡Ingrata! ¿Y qué dijiste? ¡Ya se lo llevó, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Oye! Llegó la patrulla y me dice, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿qué esperas aquí? Te dije, yo espero a mi amada, pero si no sale, me voy a dormir. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. ¡Ingrata! ¡Pero qué plantón me diste! ¡Ingrata! ¡Y no lo hago! ¡Pero vendré! ¡No importa, no importa! ¡Seguiré haciendo rueditas, amor! ¡Aunque venga la patrulla nuevamente! ¡Te seguí el cerámico! Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Oye Leticia, ya no seas ingrata, te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle, ay Diosito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle, ay Diosito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso, pero extraño más ese modo de querer Pero extraño más ese modo de querer Oye Leticia, ya no seas ingrata, te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle, ay Diosito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle, ay Diosito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí ¡Suscríbete al canal! La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas Vuelan todas las palomas buscando sus nidos en la serranía Y yo agarro mi guitarra para entonar esta melodía Yo no sé qué sería de la vida, si no tuviera alegría no la viviría Yo no sé qué sería de la vida, si no tuviera alegría no la viviría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día Y en el viejo campanario revolotean las golondrinas Oilan todas las palomas buscando sonidos de la serranía Y yo agarro mi guitarra para entonar esta melodía Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría, no la viviría Yo no sé qué sería de la vida si no tuviera alegría, no la viviría No la viviría, no la viviría, no, no, no la viviría sin ella No la viviría, ¿para qué? Orillas del río bravo, hay una linda región Orillas del río bravo, hay una linda región Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tu playa, nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Así me va, San Alicia Órale, manita Vámonos, mueve el bote, mi reina Este es el puro pueblo, como dice Sara, tu hermana A don Leonor Ángeles Palacio O defining... Duro, 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 duro ¡Gracias! Orilla del río bravo hay una linda región Orilla del río bravo hay una linda región Con una ciudad que llevo mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo mi centro en el corazón Mi Matamoros querido nunca te voy a olvidar Mi Matamoros del alma no te voy a olvidar Mi Matamoros la mandita nunca te voy a olvidar Mátoros se recuerdo nunca te voy a olvidar Mátoros yo te quiero nunca te voy a olvidar Cantamoros de mis amores, cantamoros de recuerdo. 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 A veces el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vaya de ti, no me vayas a llorar, pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. Amor, no llores. No llores que las lágrimas también se acaban. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Tal vez, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor. Y así estaba llorando. Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Tal vez lo dejó su amor, tal vez se le fue su amor, y así estaba llorando. Igual que... Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Igual que... Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Pobre pajarillo, los dos estamos cantando, pero por dentro estamos llorando. Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Estaba llorando que vi cantando, lo vi cantando, lo vi cantando desesperado. Y así les estoy cantando, lo vi cantando desesperado. Porque así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido, yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. Y nada más por eso me dice el marinerito de agua dulce. Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido, yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera, me espera para nadar, haciendo un pato cuacua cuacua cuacua, a una patita se conquistó, haciendo un gallo quijiquín, a una gallina se enamoró. Los animales del monte saben hacerse el amor, pero yo así no he podido, porque me has dicho que no, se lo he pedido en japonés, Y ella me ha dicho que no, se lo he pedido este en rlandés Y ella me ha dicho que no, se lo he pedido este en francés Y ella me ha dicho que no, se lo he pedido este en inglés Y ella me ha dicho que no Música Haciendo un pato cua 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 A una patita se conquistó Haciendo un gallo piriquiquín A una gallina se enamoró Los animales del monte Saben hacerse el amor Pero yo así no he podido Porque me ha dicho que no Se lo he pedido en japonés Ella me ha dicho que no Se lo he pedido en japonés Ella me ha dicho que no Se lo he pedido en japonés Ella me ha dicho que no Se lo he pedido en japonés Ella me ha dicho que no Música Música Mujer que adivinas mi suerte Que ves el destino en mis manos Dios bendiga a ti tu vida Dios bendiga a ti tu suerte Gitanilla Gitanilla Voy a llevarte a la arena Voy a llevarte a la arena Para que ahí tu me lo digas Porque sufro yo esta pena Caminando por el mundo No me importa mi pasado Lo que quiero es que me digas Mi futuro atormentado Por tu madre te lo pido Ya no puedo Ya no puedo con mi pena Dime si estoy vida o muerte En la línea de mis manos Música ¡Verdad! 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 Gitanilla, gitanilla Voy a llevarte a la arena Baca y tú me lo digas Porque sufro yo esta pena Caminando por el mundo No me importa mi pasado Lo que quiero es que me digas Tu futuro atormentado Por tu madre te lo pido Ya no puedo con mi pena Dime si esco vida o muerte En la línea de mis manos Gitanilla, gitanilla Voy a llevarte a la arena Baca y tú me lo digas Porque sufro yo esta pena Gitanilla ¡Anda! ¡Oye, no aguanta! ¡Olé! ¡A ritmo de este paseíto! ¡Que me lleva! ¿A dónde está mi amor? Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy Ya me voy ¿Dónde me están suspirando? Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Para mi amor Que allá me estará esperando Y llevaré Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Y te llevaré Y te llevaré Este amor Este cariño Que es para ti Ya me voy Ya me voy Para mi amor Para mi amor Para mi amor Que allá me estará esperando Y llevaré Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella Irá mi corazón Gracias por ver el video. Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias. No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita. Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias. No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita. Dios sabe por qué se ha ido de mí aquel gran amor que tanto quería. No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo que hoy se va de los dos. No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo que hoy se va de los dos. No puedo olvidar tu cara bonita. No debemos llorar, no debemos sufrir. El destino es así y Diosito sabrá por qué te aleja de mí. Por muy lejos que estés, escucharás esta canción que la hice para ti solamente. No debemos llorar, no debemos llorar, no debemos sufrir. El destino es así y Diosito sabrá por qué te aleja de mí. Oye, linda, cuánto te amo. Quiero verte chaparrita, quiero estar juntito a ti, juntito a ti, cariñito mío. Y decirte al oído cuánto sufro por tus besos, cuánto sufro por tu amor. Si algún día en tu camino sin querer a tus oídos, llegarás a mi amor. Será porque no consigo olvidarme de tus besos, olvidarme de tu amor. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte chaparrita. Muero por cantar, muero por cantarte, muero por cantarte buñequita. Si algún día en tu camino sin querer a tus oídos, llegarás a oír mi canción. Será porque no consigo olvidarte, será porque no consigo olvidarme de tus besos, olvidarme de tu amor. No puedo olvidarte, muero por cantarte, muero por cantarte, muero por cantarte muñequita. No puedo olvidarte, muero por cantarte, muero por cantarte, muero por cantarte. Caminando por la playa al hablar con las estrellas Con la luna y el palmar Con murmullos de las olas yo le grito por las noches A la diosa del mar Diosa, ay mi diosa del mar Diosa, ay mi diosa del mar Le pregunto a las estrellas, a la luna y a la noche Si me pueden decir Cuando te veré salir desde el fondo del mar Oh mi diosa del mar Traigo flores de los campos Azucenas y claveles de colores para ti Y pedir que tus milagros y misterios de tus mares Me acerquen a ti Diosa, ay mi diosa del mar Diosa, ay mi diosa del mar Oye Mienda, preciosa Lejos estaba de pensar Que un día mi corazón Que un día mi corazón Llegar a enamorarse Ahora es tan grande la ilusión No se quiere sin ti No se quiere sin ti Si un día te marcharas Solo un beso bastó Para quererte Solo un beso bastó Para adorarte Solo un beso bastó Para quererte Solo un beso bastó Para adorarte Ay amor, solo un beso bastó para quererte Solo un beso bastó para adorarte Cuanto te amo Oye Eres tan bella cual la flor Que empieza a florecer, que empieza a florecer Y estás enamorada Desde mi pobre corazón Por siempre tú serás, por siempre tú serás La flor más adorada Solo un beso bastó para quererte Solo un beso bastó para adorarte Solo un beso bastó para quererte Solo un beso bastó para adorarte Solo un beso bastó para quererte Solo un beso bastó para adorarte Solo un beso bastó para quererte Solo un beso bastó para adorarte Linda Azucena, de tierna mirada El día en que me viste, para mí fue sagrado Bella sonrisa, que solo Dios te ha dado Junto con más encantos, que tanto yo he deseado Linda Azucena, de tierna mirada El día en que me viste, para mí fue sagrado Bella sonrisa, que solo Dios te ha dado Junto con más encantos, que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Lina Azucena, de tierna mirada El día en que me diste para mi fue sagrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado Junto con más encantos que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Música En una higuera que se encuentra a un ladito de mi casa Diariamente va a cantar un pajarillo En su cantar siento que dice estoy solito En su cantar se oye tan triste el pajarillo Como quisiera decirle que yo también estoy solito Por culpa de una ingrata que nunca me quiso Jugó conmigo sin saber por qué lo hizo Jugó conmigo destruyendo mi cariño Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Canta, canta pajarillo Que también sufre mi alma Canta, canta pajarillo Por la pena que nos mata Canta, canta pajarillo 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 Canta pajarillo Canta, canta pajarillo 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 No sé ni por qué Yo sigo pensando en ti No sé ni por qué Si tal vez ni te acuerdes de mí En cambio yo sí Siempre estoy pensando en ti ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué cosa me diste que yo no te olvido? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué cosa me diste que yo no te olvido? Que Dios te acompañe Que siempre haya suerte Que seas muy dichosa Aunque nunca vuelva a verte Que Dios te acompañe Y que siempre Que siempre haya suerte Que Dios te acompañe Que siempre haya suerte Que seas muy dichosa Aunque nunca vuelva a verte Que Dios te acompañe Que siempre haya suerte Que seas muy dichosa Aunque nunca vuelva a verte Oye Amorcito Cuanto te amo Cuanto te amo Como en otoño Las hojas secas Que el viento arrastra y lleva Así llevaste a mi vida Como el viento a la basura Como el río cuando enfurece Destroza lo que se encuentra Así destrozo a mi vida El amor El amor que me fingiste Nada quedó en mí Tú lo sabes bien Que el vivir así No tiene objetivo Nada quedó en mí Tú lo sabes bien Que el vivir así No tiene objetivo Acaba de una vez conmigo Pero no quieras Dejarme herido Acaba de una vez conmigo Pero no quieras Dejarme herido Ay amorcito Nada quedó en mí Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Que el vivir así No tiene objetivo Nada quedó en mí Tú lo sabes bien Que el vivir así No tiene objetivo Acaba de una vez conmigo Pero no quieras Dejarme herido Acaba de una vez conmigo Pero no quieras Dejarme herido Acaba de una vez conmigo Facebook Ajá Y A Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.